hola que tal mi gente de youtube en el día de hoy estaremos dando la terminación de nuestro retrato usando difuminadores y lápices de color blanco este lo personal no me gusta que me dibujo terminen con una terminación en que se vean los trazos que tengan un efecto esbozo pues en esta ocasión estaremos aplicando esta técnica para aprender y ver qué tal tenemos como resultado primeramente estaremos usando el lápiz de color blanco este nos va a ayudar en la zona donde tenemos mayor iluminación aplicarlo aquí vemos que lo estamos aplicando en la parte de la frente y en la nariz donde está incidiendo la luz directamente en el pelo y algunos detalles que queremos sacar la luz y y y y y y y y y Ahora comencemos a aplicar los disfirmuladores Tener en cuenta que adecuar una posición correcta a la hora de usarlo Ya que si lo usamos perpendicularmente a la hoja podemos rayar con el grafito nuestro dibujo Por eso tenemos que darle un cierto ángulo para que el difuminador haga bien su trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!